Oigan, pues otro que anda de coqueto, pero en planos profesionales, es Juan Osorio, que él insiste e insiste en trabajar al lado de Thalía en su próxima serie de televisión. Vamos a ver esto. Juan Osorio dice que no se dará por vencido para convencer a Thalía de regresar a la pantalla chica como Elena Tejero en la serie de Aventurera. Nada me daría más gusto. Imagínate que Thalía aceptara trabajar en un proyecto de estos que es corto, que no esté tanto tiempo y que lo pudiera hacer donde fuera. Donde Thalía me dijera que lo grabaría, adaptaríamos el lugar. La verdad es que es un privilegio que nuestra compatriota mexicana Thalía de otra vez nos regale su arte dentro de un set, dentro de un escenario. Eso sí, mientras esto sucede en el teatro ya tiene a dos actrices para el personaje que alternarán con Susana González. Ni en el Conde estamos ya para que firme, probablemente sea la tapada que andamos ahí manejando. Esperen, si van a ver, no puedo adelantar más, pero si el 9 ven a Niurka en un autobús y en el otro a Ni en el, pues ya les encargo a ver qué va a pasar. Para En Vivo, Leticia Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias!